Muchas gracias por invitarme a este evento. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes, mis colegas anestesiólogos. Hoy voy a hablar de algunos aspectos de la fisiopatología, de lo que hemos aprendido del coronavirus, y quiero hablar algo de lo que puede llamarse el COVID persistente o las secuelas asociadas al COVID, que también es un tema vigente en este momento de la pandemia. Recuerden que la historia de las pandemias hasta ahora la estamos escribiendo. Nadie es experto, nadie sabe lo que está realmente pasando. Son aproximaciones que tenemos. En este momento simplemente estamos recogiendo y registrando algunas de las experiencias para saber qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes actualmente y en el futuro inmediato, pero realmente creo que estamos lejos de tener una verdad o de saber qué realmente es lo que está sucediendo. Los coronavirus han existido desde hace mucho tiempo y han causado el resfriado común. Dos de ellos ya se conocía su potencial pandémico, como ustedes conocen, el SARS-CoV-1 y el MERS. Ya hemos aprendido razonablemente que estos coronavirus respiratorios pudieran generar dos tipos de inmunidad. Una inmunidad humoral que se mira con los anticuerpos y otra, una inmunidad celular que pudiera durar más tiempo. No sabemos cuánto. Al parecer, en algunos grupos de personas que ya se han infectado por coronavirus respiratorios pudieran tener una inmunidad cruzada y eso hace que no se infecten por este nuevo coronavirus. No sabemos quiénes, no sabemos cómo medirlo y no sabemos cuánto tiempo. Pero eso ha podido explicar por qué en un grupo familiar, por ejemplo, de cinco personas, cuatro se enferman y una persona no se enferma, a pesar de tener un contacto estrecho. Y hay documentación de que esa inmunidad celular de otros coronavirus pudieran ser protectiva y eso explicaría lo que sucede actualmente con el desarrollo de vacunas. Porque de ser así, el desarrollo de las vacunas podría ser una estrategia exitosa por esa inmunidad que se está viendo actualmente. Recuerden también que esto es una zoonosis. Al ser una zoonosis, nosotros, al estar en ese intercambio con el medio ambiente, va a ser siempre una oportunidad para adquirir esos virus que están en los animales. Y obviamente, entre más disruptivos, entre más rompamos ese equilibrio que va a ver con nuestro medio ambiente, mayor la probabilidad de que adquiramos virus y que estos tengan potencial pandémico. Los coronavirus no son uno, ni dos, ni cinco, ni seis. Son muchísimos coronavirus. Que infectan toda una gran variedad de animales. En el ganado porcino son muy importantes y se han descrito casi 60 familias de coronavirus que pueden infectar a los seres humanos. Los murciélagos portan no solamente coronavirus, sino una gran cantidad de virus también. El virus de la influenza es un virus que afecta a muchísimos grupos de animales y que también hacen reasociaciones en drift y en shift que pueden producir mutaciones con un potencial pandémico. Esta no va a ser ni la última pandemia que hemos tenido y mientras más rompamos el equilibrio con el medio ambiente, más vamos a generar estos problemas. Es muy importante que conozcamos también que los coronavirus son virus que tienen un potencial también de hacer una zoonosis reversa. Eso que significa que las personas que se han infectado pueden infectar algunas veces a los animales, como se han descrito con algunos perros o gatos. Eso en este momento no tiene ninguna importancia fisiopatológica, pues de que estos animales se vuelvan un segundo vector. Pero recordemos siempre que estos virus no respetan especies. El pangolín durante mucho tiempo fue al que se le atribuyó que fuera el huésped secundario. Es probable que sea así, pero hay mucha evidencia de que parece que es el contacto de los murciélagos con el ser humano el que realmente hizo la infección. Sea este animalito, que este es el único mamífero con escamas que se comercializaba en estos mercados en Wuhan, o sea, la presencia del virus. Y lo que sucedió acá es claro, fue romper el equilibrio con el medio ambiente, lo que nos condujo a una pandemia. Dentro de la, entender la enfermedad, y no me cansaré de decir que esto es una enfermedad zoonótica, que toda la zoonosis, y no conozco ninguna zoonosis que no haya llegado a la humanidad para quedarse. Este es un virus que va a vivir con nosotros no tres años, no hasta cuando llegue la vacuna. Va a ser otra parte de lo que debemos aprender todos los médicos de ahora en adelante. Así que lo que entendamos hoy, lo que aprendamos hoy del coronavirus, no va a ser un conocimiento limitado a seis meses o un año, o hasta cuando la efímera vacuna sea la supuesta solución para esto. Es una enfermedad que va a estar, mientras seamos susceptibles, no sabemos cuánto es la inmunidad de una vacuna, no sabemos las mutaciones del coronavirus, y ojalá que nuestro deseo ferviente de que desaparezca sea una realidad, pero la realidad biológica es que muy probablemente este coronavirus nos va a acompañar un largo tiempo. El virus es un virus que produce síntomas simples, desde una fiebre, dolor de cabeza, tose o dinofagia, que ustedes han visto descritos en todos los casos, pero puede llevar esto a una complejidad que vamos a desarrollar en varios escenarios. ¿Qué hemos encontrado en estos pacientes? Que definitivamente la fiebre es un marcador de pronóstico. Las personas que hacen fiebre cuando la fiebre es persistente y sobre todo cuando la fiebre pasa después del séptimo día, son pacientes que tienen ese potencial de desarrollar la enfermedad inflamatoria. También hemos visto que los pacientes son linfopénicos. Normalmente a nosotros nos enseñan que las enfermedades viriles producen linfocitosis, pero esta es lo que produce en el linfopenia. Y también una cosa muy importante, que realmente esta es una enfermedad que durante la primera semana no es una enfermedad muy severa y que la enfermedad inflamatoria, que es la enfermedad de la segunda semana, pues es donde tenemos los grandes problemas que ya conocemos de los coronavirus y de esta patología pulmonar, esta injuria pulmonar. Las comorbilidades, la diabetes, la enfermedad coronaria, la obesidad, es como ir perdiendo tres a cero cuando una persona tiene COVID. Yo pondría que la obesidad y la diabetes es como perder cinco a cero. La enfermedad coronaria es sola a ella perder cinco a cero para ingresar a una unidad de cuantensivo. ¿Y por qué? Parece que esa inflamación que produce el coronavirus, que es obviamente una disfunción endotelial muy severa que hace ese efecto procoagulante y la liberación de citoquinas que vamos a ver un poco más adelante, se ve en un terreno proclive de un endotelio ya enfermo de otros pacientes que vienen con una enfermedad endotelial inflamatoria previa. La obesidad, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la diabetes, pues son disfunciones endoteliales. Ese terreno abonado hace que el virus hace ese switch para que la inflamación sea mucho más severa en un endotelio ya dañado. Y eso ha explicado porque estos grupos de personas tienen una alta, no solamente probabilidad de complicaciones, sino de mortalidad. La susceptibilidad es la misma, es decir, los diabéticos se infectan igual que los no diabéticos. El problema es que los diabéticos se mueren más que los no diabéticos y así debemos entenderlo. Y lo que hemos aprendido es que los marcadores y los biomarcadores no hacen diagnóstico porque he visto muchas personas que desperdician haciendo una cantidad de exámenes en los servicios de urgencias pensando que así se va a hacer un diagnóstico y dicen, no, pero es que el dímero estaba normal, pero es que la atropinada estaba normal. Como si eso significara que aquí uno no tiene COVID. Eso no tiene sentido. Aquí lo realmente importante es el pronóstico que hacen estos biomarcadores, pero no el diagnóstico que le hacen. Es la dinámica de la LH, es la dinámica de la troponina, es la dinámica de la ferritina, es la dinámica del dímero E. Lo que nos marcan un pronóstico en los pacientes es que tienen neumonía. No en los pacientes que no tienen neumonía, ni en los pacientes que manejan ambulatoriamente, ni tampoco en los servicios de urgencias donde las personas se quedan sentadas esperando una cantidad de exámenes y si no tenían COVID les va a dar COVID, pues porque están esperando laboratorios que realmente no hacen diagnóstico. Esta línea de tiempo es de las primeras líneas que salió en las publicaciones más recientes de coronavirus, recientes, en febrero o marzo de coronavirus. y esta línea ha seguido matemáticamente siendo cierta. Es una enfermedad que en la primera semana la mayoría de los síntomas ceden, pero porque empieza siendo una enfermedad viral que mata como una enfermedad autoinmune y es después del día octavo que empieza a aparecer la dificultad respiratoria y entre el día noveno y once es donde está la máxima actividad inflamatoria y ahí es donde vemos el desarrollo de lo que llamamos esa tormenta de citoquinas o enfermedad inflamatoria asociada al COVID. Ya conocemos que después del séptimo día las cargas virales del virus son prácticamente indetectables en las vías respiratorias. Es decir, que el virus hace un switch, hace un start de lo que es la enfermedad, desaparece después de ese séptimo día y aparece la cascada inflamatoria unos días después. Por eso, algunas veces los pacientes llevan cuatro o cinco días de síntomas y les dan medicamentos y vermectinas y cosas de esas, acetomicinas, macrólidos, vitaminas y dicen, no, me curé. Pues sí, se curó, pero no fue ni por las vitaminas ni por lo que tomó. Es porque la mayoría de personas se curan antes de los siete días. El problema es cuando pasan después de los siete días, persiste la fiebre, hace la hipoxemia en donde la actividad inflamatoria, sobre todo después de ese octavo o noveno día, empieza a ser patente y ahí es donde se desarrolla la complicación. Recuerden, esta es una enfermedad de la segunda semana. En la cascada de fisiopatológica existen varios puntos. El primero, el receptor. La unión al receptor es mayor en los hombres, tienen mayor densidad del receptor de agontesina 2. Recuerden que está en el pulmón, en el intestino, estos receptores, en el miocardio y ahí es importante tener en cuenta que donde haya receptores, pues estará el virus pudiendo poder entrar y poder hacer el daño que sucede. Y cuando entra a nivel pulmonar, esa respuesta inflamatoria que se ve inicialmente como las opacidades de vidrio esmerilado, llevan a dos fenómenos. El primero, la actividad viral que produce una enfermedad inflamatoria. Pero a mí me llama mucho la atención este proceso de una linfopenia en donde estos linfocitos disminuyen de una forma importante, como le digo que es paradójico en las infecciones virales. ¿Qué produce esta linfopenia? Una disminución en la actividad antiviral que pudieran tener los linfocitos permitiendo su mayor replicación. Pero además de eso, un fenómeno que es de una reconstitución inmunológica porque las células TH naif de los pacientes como estos linfocitos que tienen inmunidad de ceño pierden, se recuperan unos linfocitos naif que pueden producir una activación macrofágica que es inespecífica. Es decir, que la persona hace una recuperación del sistema inmunológico pero ya no es una inmunología de diseño específica para un patógeno sino es una inmunidad inespecífica. Y eso podría explicar el síndrome de activación macrofágica que vemos con estos pacientes, todo esto de la linfocitosis y lo que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, una vez viene la invasión viral, viene el proceso inflamatorio del daño viral directo sobre el epitelio respiratorio, sobre la apoptosis de los neumocitos, sobre la linfopenia, viene esa reconstitución, llamémosla así, de esta actividad linfocitaria que es una actividad linfocitaria naif que se ve representada en dos fenómenos importantes. Uno, en la activación de las citoquinas y dos, en la activación de los biomarcadores. Vemos el incremento de las transaminasas, de la LDH, de la CPK, de la lactatoesidrogenasa, de la proteína C reactiva, empiezan a marcar. Y vemos cómo los pacientes que tienen infecciones moderadas realmente es muy leve el aumento de las interleuquinas. En las pacientes con enfermedad severa se ve una gran respuesta proinflamatoria y qué decir de los pacientes críticos donde ya no se vuelve un incremento sino una verdadera tormenta porque realmente es un gran disbalance de estas enfermedades inflamatorias. ¿Qué sucede con eso? Eso es lo que genera un daño sobre el órgano por esa actividad inflamatoria que hace, por ejemplo, en el pulmón perder la barrera formando la membrana hialina, un periodo de fibrosis pulmonar in situ que hace perder la oxigenación y ustedes van a ver más adelante en sus módulos lo difícil que puede ser en algunos pacientes la oxigenación o lo fácil que puede ser en algunos pacientes depende de esta actividad inflamatoria acompañada de una gran respuesta sistémica dada por la presencia de fiebre, por el aumento del dímero D, aumento de los tiempos de las pruebas de función hepática, etcétera, 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 que lo que generan realmente es una actividad inflamatoria muy importante. Esa actividad inflamatoria que es muy importante termina llevando al paciente a problemas no solamente pulmonares sino problemas neocárdicos que son descritos en más del 50% que se ven en el incremento de las troponinas pero se ven en disfunción neocárdica, también en trastornos neurológicos, no solamente esa tormenta de citoquina se inflama al cerebro, sino esa inflamación del cerebro lleva a que haya procesos neurológicos importantes que van a llevar a cambios por eso el despertar de esos pacientes es tan complejo o a deterioros de la función respiratoria y una depresión respiratoria adicional además de eso asociado a fenómenos embólicos cerebrales vasculitis fenómenos isquémicos y se suma también un trastorno gastrointestinal que produce diarreas de alto gasto que puede producir síntomas y afectación hepática y afectación en otros músculos es decir que las citoquinas no solamente están en el pulmón las citoquinas están en todos los órganos y por eso la inflamación es tan importante y tan severa en los pacientes porque hoy estamos viendo menos esta tormenta de citoquinas que lo que veíamos antes la dexametasona sin duda el uso de los esteroides en estos momentos es importante para frenar esa capacidad que tiene la respuesta inflamatoria pero uno de los grandes errores que se comete es colocar la dexametasona desde el inicio o cuando no hay requerimiento de oxígeno y aquí si usted lo coloca en la primera semana puede ser paradójico puede incrementar la capacidad de por si en el estudio de recovery no les fue bien en los pacientes que les dio esteroides desde el inicio son en los pacientes que se les da cuando está en esa actividad inflamatoria y por eso es muy importante que reconozcamos que esta es una enfermedad de dos semanas no de una semana además de esto la transmisión sigue siendo como ustedes lo ven de dos a tres depende mucho de la proximidad de las áreas con polo de ventilación del no uso de tapabocas y también que existen modos de transmisión que no son conclusivos y tal vez poco importantes el uso de fómites eso de colocarle a la gente alcohol en los zapatos eso no tiene ningún sentido de colocarle rociarle alcohol a uno haciendo el exorcismo con alcohol eso tampoco no tiene mayor sentido la transmisión vertical no se ha documentado completamente la transmisión fecal oral pudiera ser una probabilidad pero definitivamente este es un virus respiratorio este es un virus que en espacios mal ventilados el virus se sostiene y si la persona se retira el tapabocas en un ambiente que no esté ventilado adecuadamente esas partículas virales que se sostienen pueden infectarlo por eso es tan importante que nosotros hagamos en la pedagogía el alejamiento físico el uso de tapabocas los espacios bien ventilados y sobre todo la protección con barreras físicas como son las monogálogas o los tapabocas quiero hablarles del periodo infeccioso en las periodas en las personas asintomáticas transmiten el virus sí y los asintomáticos también el problema grande es que los pacientes en la fase presintomática dos días antes de cualquier síntoma transmiten el virus porque yo creo que lo que más está contagiando actualmente es dice yo me siento perfectamente bien es que la gente que siente perfectamente bien dos días después de eso hacen fiebre y desde dos días antes están infectando a las personas yo muchos de los casos que estoy viendo recientemente todos me dicen lo mismo es que nos estamos muy bien y por eso nos sentamos a comer por eso nos sentimos a comer porque todos estamos perfectamente bien entonces el problema es que estar perfectamente bien y al otro ya estar perfectamente mal involucra que dañó o hizo una cadena de transmisión el día anterior obviamente los pacientes que son asintomáticos tienen una menor carga viral y menor probabilidad de transmitir la enfermedad los pacientes en ese periodo presintomático que hacen síntomas probablemente la carga viral sea más alta sea más efectiva la transmisión se ha documentado que la transmisión viral efectiva es como hasta el séptimo día antes nosotros hacíamos PCR y definitivamente eso pues era una parte de la experiencia lo que no teníamos ni idea que estaba pasando pacientes críticos probablemente la transmisibilidad de la enfermedad dure hasta dos semanas pero no más allá de eso es decir que el virus en 7 a 10 días razonablemente ya no es infectante pero a mí lo que más me preocupa es que es infectante antes que eso tenemos que reforzarlo y esta PCR no demuestra la capacidad infecciosa demuestra la estructura molecular y como van a ver más adelante en los métodos diagnósticos realmente la prueba de PCR identifica la estructura molecular pero no la viabilidad del virus también quiero hablar de la sobrevida de los agentes hay mucha literatura que dura dos días o dura tres días o que en la piel puede durar hasta nueve horas o que en un celular dura hasta cinco días claro el virus puede estar presente lo más importante es higienizarse las manos el hecho de que esté presente primero tampoco no quiere que esté vivo porque no son cultivos sino detección viral y otra cosa que es muy importante no sabemos si esa dosis sea infectante por ejemplo de tocar un celular y tocar y hablar por el celular si esa dosis infectante sea necesaria para que el virus no se infecte quiere decir eso que los fómites no quieren que no haya higiene que hay que tienen que extremarse la limpieza pero tal vez no es lo más importante la transmisibilidad este es un virus respiratorio y hay que tener mucho cuidado con los ambientes cerrados eso creo que es la clave de entender la enfermedad pronóstico de la enfermedad varía de acuerdo a la mortalidad y a los sistemas de salud a la capacidad de respuesta y obviamente a los pacientes y al tipo de pacientes que estemos viendo quiero hablar tres cosas de las complicaciones y de las secuelas recuerden que las complicaciones y las secuelas pueden ser neurológicas renales, hepáticas, gastrointestinales embólicas, cardíacas endocrínicas y dermatológicas esta es una enfermedad que como se inflama todo el cuerpo no solo el pulmón es una enfermedad que puede dañar cualquiera de los órganos que les estoy mencionando esas complicaciones y quiero resaltar las complicaciones cardiovasculares son muy importantes y esas complicaciones cardiovasculares pueden explicar la elevación de troponinas en más de la mitad de los pacientes no sigo entendiendo por qué dan medicamentos cardiotóxicos como pueden ser los macróligos o con potencial arrimogénico que pueden dañar un corazón a una enfermedad que daña el corazón per se eso hay que tener mucho cuidado con eso también hay complicaciones renales y es muy importante que cuando un paciente se falla renal es un paciente que va a tener una probabilidad de mortalidad muy alta este es un virus que incluso hay foticos del virus invadiendo el paréntema renal además de eso hay complicaciones neurológicas unas que se ven por la replicación directa en la lámina criosa y la afectación del bulbo inflamatorio pero eventos cerebrovasculares que ustedes conocen y alteración del estado de conciencia y una cosa de Guillain-Barré mielitis transversa y encefalopatías post-COVID que estamos describiendo que estamos conociendo y que probablemente un par de meses conozcamos mucho más las complicaciones pulmonares pueden variar dependen del tipo de ventilación de la afectación pulmonar de la enfermedad pulmonar previa pero ustedes pueden conocer que hay fenómenos embólicos SREA pueden haber sobre infecciones bacterianas y estas complicaciones y estas secuelas podrían ser variables desde depósito del material yalino fibrosis pulmonar temprana hay diagnóstico ya incluso de reemplazos de trasplantes pulmonares en pacientes post-COVID y todavía hay una incertidumbre a quien le va la versión light a quien le va la versión high por decirlo de alguna forma las secuelas cardiovasculares con disminución de la capacidad de la función sistólica secuelas neuropsiquiátricas me preocupan muchísimo hay gente que se le borra el cassette hay alteraciones y me explicaban los neurólogos que estas tormentas y toquinas inflaman el cerebro y que el cerebro como un órgano que se inflama cuando se repara no se repara completamente o puede perder alguna de esos conocimientos de estas lesiones y hay que estar muy atentos se están haciendo evaluaciones neuropsicológicas en pacientes con coronavirus dos a tres meses después y hay un número importante de personas que tienen afectación también hay secuelas psicológicas que son atormentadoras el riesgo de suicidio el agotamiento el boom de los médicos el boom de trabajadores de salud ahora en España no tienen problemas no son unidades de cuidado intensivo sino que ya no quieren ya las enfermedades no quieren ir a trabajar a cuidado intensivo y hay fenómenos de protesta en los médicos por básicamente situaciones salariales en donde no quieren seguir atendiendo pacientes básicamente porque están cansados y porque no tienen la remuneración justa que necesitan yo les recomiendo pues que todo esto que se ve de medicamentos que se pueden dar como profilácticos no tienen evidencia no sabemos que sirva tal vez la exametasona con este estudio tiene una disminución de mortalidad siempre y cuando sea en el contexto hospitalario en un paciente que requiera oxígeno la aspirina no tiene respuestas ni favorables ni en contra si se ha usado la tromboprofilaxis si se debe usar la tromboprofilaxis en pacientes críticos en pacientes hospitalizados pero no la aspirina todavía una solución y quiero hacer un llamado muy importante a evitar el uso de los macróleos incluso veo pacientes que se hospitalizan y les ponen pacientes que ya tienen afectación miocárdica sabiendo que este es un medicamento cardiotóxico tienen que tener mucha precaución con el uso de estos medicamentos y mucho más cuando se usa ambulatoriamente pero también en el ambiente hospitalario por el riesgo que tienen de prolongación del cutel también la ivermectina cada vez hay mayor evidencia que no sirve pero la gente sigue creyendo como en la moringa como en otras cosas y simplemente sabremos en un par de años como cuando se trataban los mercuriales con sífilis a principios del siglo XX el manejo hospitalario es una es una decisión clínica básicamente por la disminución de la saturación de oxígeno los signos de dificultad respiratoria la taquinea la desinteracción y las alteraciones del estado de conciencia ese es el que requiere manejo hospitalario y tal vez el manejo farmacológico sea el exitoso en estos pacientes pero en el manejo debe ser sintomático en el manejo ambulatorio ya más adelante ustedes van a ver todo lo que tiene que ver con las estrategias de ventilación dos palabras para la prevención básicamente lavarse las manos evitarse saludar de beso el estar perfectamente bien y quitarse los tapabocas es un riesgo y evitar las aglomeraciones y los espacios mal ventilados y básicamente lavarse las manos y usar los desinfectantes a vaso de alcohol y no ir a trabajar enfermo que es algo que hacíamos siempre y que debemos aprender que no lo debemos hacer en forma constante por último quiero hablar de la reinfección la reinfección puede suceder claro que sí va a suceder de por sí los virus respiratorios se reinfectan no sabemos qué tan temprano qué tan tarde va a ser ya hay descripción de un par de casos de una reinfección que fue fatal pero una paciente que tenía mielomas y tenía unos trastornos oncológicos muy severos hay otras personas que tuvieron una reinfección una persona que tuvo una reinfección que también fue severa pero tres o cuatro casos también documentados de reinfección no tuvieron síntomas o fueron leves la reinfección va a existir no tengo duda ¿cuándo? no sabemos ¿en quiénes? tampoco ¿por qué? porque solamente llevamos ocho meses debe demostrarse el linaje viral distinto y no solamente la PCR la reinfección es lo que hace necesario que una vacuna pueda ser la solución pero quiere decir que el cuidado hasta hoy es la única y la mejor vacuna que vamos a tener por lo menos por lo que queda del año y el próximo semestre del año que sigue estas son mis redes sociales los invito a que sigan mi Twitter mi Facebook mi Instagram en donde hablamos de COVID y de otros temas de infectología un gran abrazo para ustedes a los médicos anestesiólogos por su disciplina por ser personas que han sido muy valientes en la pandemia nos han enseñado a entubar pacientes han estado en el frente de batalla para mí un sentimiento de orgullo trabajar con ustedes muchas gracias por ese ejemplo por esa disciplina y amor por nuestra sociedad y sigamos adelante les mando a todos un fuerte abrazo muchas gracias